Hoy veremos Historia de la rebelión de Lucifer, su etimología. Antes que todo te invito a que se suscribas al canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. ¿Cuál fue el origen de Satanás y sus legiones de ángeles? Entonces, veamos, a lo largo de la historia de la Biblia, hemos conocido acerca de un ángel que se rebeló contra Dios llamado Luzbel. Y que desde este hecho, toda la humanidad ha sufrido violencia. Veamos su antecedente. Mucho antes de la creación del mundo, Dios creó los ángeles y su jerarquía. Y de entre todos ellos, había uno que sobresalía por su hermosura y sus atributos especiales llamado Luzbel. Y tan notable era su brillo, que el profeta Ezequiel escribió. Ezequiel 28.12 Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, bérilo y iónice. De zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fíjate, debido a su posición de autoridad y belleza, el corazón de Luzbel se corrompió, desvió su corazón de Dios y empezó a adorarse a sí mismo. Y debido a este mal, comenzó a construir su propio trono. Y esto lo hizo en un intento de ser igual que Dios, pero con una naturaleza contraria al Dios de amor, bondad y justicia. Luzbel sería todo lo opuesto. Isaías 14.12 ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decía en tu corazón, subré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Era tan grande la arrogancia y la altivez del querubín rebelde lleno de vanagloria, que comenzó a crear discordias y dudas en los demás ángeles del cielo, que nunca habían presenciado un enfrentamiento como este, que debido a ello, una cuarta parte de los ángeles fueron engañados. Entonces hubo guerra en el cielo. Y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus huestes. Y el dragón perdió la batalla. Y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Y fue en ese momento, nos revela la escritura, que aquel querubín más hermoso creado por Dios, se convirtió en el siniestro ser conocido por Satanás, que en hebreo significa adversario. Y que ahora, consumido por el odio y la frustración, buscaría arrastrar consigo a la condenación eterna a la mayor creación de Dios en la tierra. Satanás es un ser espiritual que lideró una rebelión celestial contra Dios, y posteriormente fue arrojado a la tierra. Lucas 10.18 Este nombre indica la naturaleza esencial de Satanás. Es el enemigo de Dios, de todo lo que Dios hace, y de todo lo que Dios ama. También se le llama el diablo en el Nuevo Testamento. La palabra diablo significa falso acusador o calumniador. Satanás desempeña esta función en Job 1.2 cuando ataca el carácter de Job. En Mateo 12.24, los judíos se refieren a Satanás como Belzebú. Un epiteto derivado de Baal Zebú, señor de la mosca, un falso dios de los filisteos en Ecrón. Segunda de Reyes 1.2 Entre otros títulos de Satanás figuran el tentador. Primero de Tesalonicenses 3.5 El malo Mateo 13.19 El acusador de los hermanos El príncipe de este mundo El dios de este siglo El príncipe de la potestad del aire Un ángel de luz La serpiente antigua El león rugiente El sembrador de cizaña El lobo rapaz Y también tenemos la palabra demonio o daimon Que indica un ser malévolo que incita al mal También está Belial o hijo del infierno Por todo esto Es importante que entendamos que Satanás no duerme Y nos busca de día y de noche Y debemos estar vigilantes La facultad que Dios nos dio del libre albedrío Es un atributo autónomo Que debemos saber manejar con sabiduría Pues fíjate en Deuteronomios 3.15 Hoy Dios te ha dado A elegir entre la vida y la muerte Entre el bien y el mal Deuteronomios 30.19 A los cielos y a la tierra Llamo por testigos hoy Contra vosotros Que os he puesto delante La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida Para que vivas Y tu descendencia Estamos protegidos Contra todas las fuerzas del mal Entonces concluyo Los hombres tenemos un enemigo acérrimo Y es Satanás y sus huestes Que acechan el mundo entero Y un descuido nuestro Lo aprovecha el maligno Para inyectarnos el mal Porque el diablo No tiene compasión de nadie Y quiere sembrarnos la discordia Enemistad y la contienda Cuidado Que desde que apareció este engendro Debemos en todo tiempo De andar vigilantes Pero sabes Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Y en el ponemos toda nuestra confianza Amén Espero entonces que esta reflexión Te sea de utilidad Compártela Dale like Y déjame tu comentario Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Gracias.